Vivo Donde es mi primer amor Vivo Al fresquito de esos valles Donde sales a la calle Y del mar llega el olor Vivo Rodeado de buena gente Playa, sol y buen ambiente Te invito a mi paraíso Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se muere En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Vente a vivir la vida buena Donde ian sal y trao lleno de arena Bailando con la sola y piel morena Hijos de la marea entre volcanes y palmeras Vive sin problema y alocrema nuestro lema Estamos tan agustitos Vení con el ser buen rollito Siempre contento y acento bonito Descubre como aquí con pocos somos ricos Desde las 8 maravillas del Atlántico Ay, vivo en la fiesta de su calle Con gente abierta y sin horario Hay corazón en fuego y agua Orgullo de ser canario Cuando estoy lejos te llevo dentro Y a los alicios le pido el viento Con los olores de mi paraíso Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se mueve En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Vaya donde vaya Voy cerca a la playa Voy cerca a la playa Y yo lo llevo dentro Soy de las canarias Vivo en un archipiélago Vivo en un archipiélago Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se mueve En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Venga like pa' vivir la like